La mañana de hoy, el cuerpo bombero de la ciudad fue convocado por un aviso de un derrame de una sustancia química... ...en el interior de una empresa de transporte logístico de mercancías. Bueno, aparentemente, en horas de la mañana, en circunstancias que dentro del playón de unidades... ...estaban haciendo la descarga de un camión, se habría precipitado uno de los tambores... ...liberándose una sustancia líquida, aparentemente un ácido. Bueno, el mismo cayó sobre uno de los operarios, circunstancia que motivó que se produjera una quemadura... ...y fue trasladado, aparentemente, al hospital de quemados. Toda esta circunstancia ocurrió ante la río Bomberos. Una vez en el lugar, empezamos a trabajar para controlar la emergencia y asegurar a la comunidad. Para lo cual, en principio, se estableció una contención con material absorbente... ...para evitar que esto salga de la empresa hacia la vía pública. El derrame dentro del playón de unidades es importante. Entonces, estamos trabajando con material absorbente. En forma preventiva, lo que se hizo fue llevar adelante un perímetro de seguridad en toda la cuadra... ...la evacuación preventiva de los vecinos, en forma ordenada y sin pánico... ...a efecto de poner resguardo a la integridad de los mismos. Y, seguidamente, mediante el uso de equipos de protección personal... ...gente de bomberos, más específicamente la Brigada de Emergencias Especiales del Cuerpo Bombero de la Ciudad... ...está trabajando en este momento en las tareas de poder absorber la sustancia líquida derramada. ¿Esto es peligroso al contacto o son peligrosos los vapores? Digo, pensando en la evacuación de la cuadra. Bueno, en primera instancia tratamos de establecer la peligrosidad de la sustancia derramada. Llevamos adelante mediciones de pH y podemos determinar que es una sustancia líquida con pH 1. Por lo tanto, es extremadamente ácida. Lo que sí puedo decirle es que se liberan vapores. Observa, a simple vista, la liberación de vapores. Por lo tanto, consideramos que son irritantes también para las vías respiratorias. Quiero mencionar que hasta el momento no se han registrado más víctimas. Y gracias al rápido accionar de bomberos, toda la comunidad ha sido puesta a resguardo de la presente emergencia. Veíamos recién que estuvieron trabajando con unos trajes que no son muy comunes. Unos trajes verdes, con una escafandra muy grande, podríamos decirlo. ¿Son especiales para este tipo de situaciones? Exacto. El cuerpo bombero de la ciudad cuenta con trajes especiales, que son trajes de protección química, de máxima protección. Se denominan trajes de protección nivel A, que aislan al bombero del medio ambiente. Asimismo, menciono que en esta emergencia estamos trabajando en forma conjunta con el apoyo y colaboración de la estación 2 Patricio, personal de bomberos voluntarios de Villa Soldati, personal de defensa civil del gobierno de la ciudad y gente de emergencia de examen. Comandante, ¿cómo sigue ahora? ¿Está controlado? ¿Cuánto tiempo más van a tener que trabajar para poder absorber el líquido? Bueno, seguimos trabajando en lo que es la absorción, posterior sobre empaque de la sustancia derramada, pero quiero llevar el mensaje de que la emergencia está controlada. La emergencia está controlada y la comunidad ha sido puesta a resguardo, en condición segura.